La Unión Nacional de Directores de Periódicos Independientes presenta El programa del pueblo bajo la dirección general del periodista Miguel Canseco Cruz El terror de los políticos, 30 años de ejercicio periodístico lo respaldan Para seguir bailando tú tienes que mover igual que igual Para bailar, para bailar, para bailar ¡Vámonos, señores! ¡Vámonos! ¡Muy buenas tardes! Estamos ya día miércoles, miércoles 14 de octubre. Ayer fue 13 días negros para todo Tabasco. Señores, días de lamentaciones. Otra tragedia más. Más sangre, más sangre. Un informado estatal es que están desamparados. No hay estrategia de cómo enfrentar lo que ellos no ven siquiera por la noche. Como es ese demonio que anda suelto, echando tiro, rafagueando a la gente que trabaja. Prácticamente lo agarraron dormido. Dime, Pablo, buenas tardes. ¿Cómo estás, hermanos? Buenas tardes a todos. Mucho gusto y un gusto saludarlos, como siempre. Acá estamos dando. Así es. Gracias por estarnos escuchando. Bueno, vamos a atender rápido. La gente hay que atender rápido al pueblo. Adelante, Pablo, dime cómo está la cosa. Pueblo, dígame. Buenas tardes. Bueno. ¿Qué? Dime, hermano. Hablamos de aquí de Comalcalco. De este lado habla Armando Torres con ficha 37, 33, 42. Sí, hermano. Adelante. Queremos hablar, o quiero hablar sobre Eddie Roja. Sí. Eddie Roja ha tenido nueve años para trabajar y no ha hecho nada, absolutamente nada en el sindicato. Este señor quiere seguir robando, quiere seguir oponiéndose él, como fue Porfirio Díaz, él quiere hacerlo todo por sus pantalones. Un dictador, pues. Sí. Así es. Entonces, ya es hora que le demos un lugar a otras personas, a gente nueva, que hagan algo por nuestros sindicatos y sobre todo por nosotros los trabajadores, porque ahorita habemos como 300 agentes sin trabajo. Entonces, que diga Eddie Roja donde quedaron los 26 millones que le hacen falta, porque por ahí, si no recordamos bien, tiene una demanda de todo lo que ha robado. Pero, ¿dónde están esos 26 millones que se robó? ¿Será que están en el rancho? ¿Por qué no invitan a la gente de su campaña allá a su rancho para que vayan a ver sus caballos, sus caballerizas, a ver cómo está todo inclimado? Oye, compadre. Hasta mejor que los trabajadores. Y también que vean al burro que le llega a acariciar eso, ¿no? Pues sí, porque la gente no abre los ojos, mi hermano. La gente no abre los ojos. Y este señor ya robó, ya se hizo rico. O sea, ¿hasta cuándo vamos a estar manteniendo nosotros? ¿O también nosotros vamos a hacer la tumba? ¿O qué cosa va a pasar? Claro. Ya, yo creo que ya basta, ya basta. Los petroleros estamos cansados de todo esto. Espero que mis compañeros de planta se den cuenta y abran los ojos. Ok, hermano. ¿Cuál es tu nombre, compadre? Armando Torres. Armando, gracias por llamar Chicaré, que ya lo sabe. Estamos siempre pendientes de ustedes. Gracias, muy amable. Sí, gracias, señor. Órale, pues ya, señores, ya la lucha. Con huevo, porque hasta su ficha, dijo. En viernes se da la elección allá en la sesión 29 del Sindicato Petrolero de la República Mexicana. Eddie Roja, ya lo escucharon de los propios trabajadores. Un pillazo, un sinvergüenza, que además no es tabasqueño. Así que, el otro aspirante que sí es tabasqueño, Elber. A la milla. Elber gana. Es Elber o es Elber. Elber galarga dice, pero no. Elber galarga. Elber galarga. Elber galarga. Elber galarga. Anoche, anoche recibimos cientos de mensajes acerca también de la elección, de la nefasta elección de la sección 50, donde Gustavo Guerra impuso a Carmen Alejandro. Dice, la mayoría del personal, fue mensaje del personal de planta. Dice que ellos no tuvieron acceso al recinto. Pues sí, ya saben. Llenan el lugar de bote en bote, de gente que ni son. Ahí me dice que Eddie Roja, desde allí anda en los mercados, allá no están los depósitos, buscando borrachitos para llenarles de ahí, para que no les ganen el parpadeo. Con borracho y transitorio, ahí andan, ahí queriendo asustar a la gente. Así lo hicieron la sección 50. Así es. Bueno, pues señores, decía yo, vamos al tema de que sí nos está impactando. Acabo de subir un artículo allá al Facebook, si se pueden checarlo, escriban la palabra Miguel Canseco Cruz, ahí es mi Facebook, chequen el tema. Da miedo ya, la verdad, ya basta de tanta irresponsabilidad de parte del gobierno del Estado. Ahí se hace un meme también, Tabasco, a ver, Pablo, no me acuerdo cómo lo es. Claro, ahorita la sección. Tabasco Sangra, así le puse el título, Sangra. No, dice. A ver, ¿qué dice? El título de Sangra Raturo a Tabasco. Sangra Raturo. Sangra de Sangra Raturo a Tabasco. La ruta. Como es un título, Matanzas, el sello del gobierno del Estado. Así es, ese es el sello, y por más, desde luego, hay que repetirlo y hay que subrayarlo. Por ejemplo, no es de ahorita este problema, este viene, empezó de la época de Roberto Malazo, pero se suponía que el gobierno del PRD iba a ser diferente a los pristas, no iba a estar contaminado, iba a tener un programa de gobierno de combate a la delincuencia bien estructurado. Van tres años y ¿sabes cuántos crímenes de ese tipo calificado así? Más de 200 ejecuciones llevamos en este año nada más. En este, en lo que se respecta al 2015, se le sumamos lo anterior y ya rebasamos los 500 fases, señores. Así que, ¿y dónde está el gobernador? ¿Será que por eso la presidenta del DIN, Marta Lilia, le ha sugerido al gobernador, nos dicen, nos cuentan allá dentro de la quinta, ya después lo que pasó allá con los policías caídos en su cumplimiento, su deber, la noche de ayer, dice que doña Marta le dijo al gobernador, vámonos al DF, aquí en Tabasco no hay seguridad, Arturo, vámonos al DF y venimos de vez en cuando, por teléfono, por cibernet podemos hacer el gobernador. Para que vean, señores, digo, para que vean aquellos que tienen todo, tienen guarura, tienen toda la institución de su servicio, ya tienen, nosotros claro que tenemos miedo, señores, de qué nos sirve que se vengan militares con experiencia y que también se esté entregando patrulla para la foto, si no hay resultados y lo que estamos viendo todos los días es hecho sangriento de calibre, de alto calibre, como le pasó a estos pobres policías, de nombre José Ángel Córdoba Pérez, César Ramírez Trejo, Severo Pérez Serino, estos elementos prácticamente fueron cazados, sorprendidos, sentados, frente a la delegación de Ciudad Industrial de Iponavit, cayeron boca abajo, perdón, sí, boca abajo, ahí me llegó la ráfaga de bala, fue instantánea la muerte de estos señores, elementos, no tuvieron oportunidad absolutamente de nada, fueron sorprendidos por una ráfaga de metralleta, bala, no sé, y desde luego, desde luego, señores, esto que pone, qué señal le está dando al pueblo tabasqueño, pues si vean que ya hay ingobernabilidad, señal de incompetencia de las instancias responsables, de darnos seguridad, recuerden que el gobierno federal destina carretadas de millones de pesos a la Sedena, a la Policía Federal, a la Policía Preventiva Estatal, a la Fiscalía, y también a la Policía Municipal, claro, aquí en Villermoso no hay Policía Municipal, pero es para que se tenga un plan, una estrategia, pues, que disminuya estos delitos, pareciéramos que estamos viviendo allá en el norte, Tijuana, allá en Sinaloa, Michoacán, ya Tabasco es otro tipo de cosas, señores, bueno, vamos a repitar una llamadita, vamos, buenas tardes, pueblo, dígame, buenas tardes, dígame, hermano, solamente ahora sí, un comentario acerca de lo que está diciendo, esta de la policía, claro, ¿a dónde está la seguridad que ofreció ese maldito Diego Carapatante? es la pregunta que todavía estamos esperando, respuesta, es la verdad lamentable, son las víctimas, es lamentable porque esas personas están, están, a un suelto, sufriendo insultos, sufriendo amenazas, y otros pagan con su vida, mientras esas pinche gente que están en la quinta, llegan, ¿cómo es? ¿sabrir el felicio? claro, bueno, que vea la historia de ese Tabasco, hermano, no lo vamos a cambiar por el momento, gracias, voy a corte, hermano, gracias por tu comentario, muy atinado, muy amable, gracias, vamos, estoy en Chicareca, aquí en La Grande de Tabasco, vamos, me empiezan a gustar los hombres, los lagos y las tabuchonas, me empiezan a gustar los hombres, por cueros y por vendedores, me empiezan a gustar los hombres, los calvos y los barricones, me empiezan a gustar los hombres, no te guardes nada, denuncia en Ichi Careca, marque al 9931 60 61 81, cabina 315 86 00, 315 62 23, y la lada sin costo, 01800 400 570, de Liche Careca, todos los conductores, de Liche Careca, TVX Canal 16, una televisión diferente. Grupo BX, y su sistema integral de noticias, le lleva la información en todo momento, durante la mañana comienza informado, sobre el acontecer local, nacional e internacional, en Poder Informativo Primera Edición, para seguir informado, a las 2 de la tarde, le presentamos lo más reciente, de las noticias, generadas durante el día, en Poder Informativo Segunda Edición, y el resumen más completo, de lo acontecido, lo encuentra en Poder Informativo, Tercera Edición, Las noticias de Tabasco, México y el mundo, están en Poder Informativo, Valor de Verdad. Su amigo Luis Valencia Tomás, les invita a sintonizar, Fuente de Vida Eterna, ofreciéndoles, un remanso espiritual, con mensajes de amor, paz, y esperanza. Acompáñenos, los sábados, a las 3.30 de la tarde, en el programa, Fuente de Vida Eterna. TVX Canal 16, una televisión diferente. Tanto que lo presupié, y ya se le pudrió el fierro. ¿Qué pasó, compita? Tu asador de carne, pues, ya llévalo a la chatarra. Sí, en chatarra.com, te compramos fierros y metales, cobre, bronce, acero y aluminio, precio justo, peso exacto. Chatarra.com, siempre tu mejor opción. Ignacio Ramírez 209, Centro, Paraiso, Tabasco. Que no se te pudre el fierro, mejor véndelo en chatarra.com. Y esto es tuyo, Miguel Canseco, gózala. Arranca los festejos del octavo aniversario de Ichi Careca, en la radio tabasqueña. Vamos con los pobres. Este 7 de noviembre, llega por primera vez, a la gran y a Centro Villahermosa, Dani y Daniel, la araña de los teclados. Alternando, el sabor tropical de Tabasco, Ando y yo. Los invitamos para que pasen a la pista a bailar, para que piensen a ver que te quieran palpazo, los pies y como lo demás. El pachangón de Ichi Careca, llega a la gran y a Centro Villahermosa, este 7 de noviembre, no faltes, Ichi Careca, te invita. Y va a venir uno de Cárdenas, a quitarme la corona. ¡Llamelo! 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 Estos son los hijos del pueblo Anthony Show Audaz Chucho Daddy Daniel Araña de los Teclados Beto y sus chico Che La abeja de los Teclados Entre otros Contrátenos al 9931606181 Directamente con Miguel Canceto Cunha No, 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 no Todo, 95 Bueno, hace unos 25 minutos Tenemos por ahí mensajes de los propios policías Que nos están escuchando Como siempre todos los días Saben que este es el único programa Señores, que es la voz de ellos, la voz del pueblo De los más débiles, la voz donde Claro, usted puede expresar lo que quiera Y nosotros respetamos su opinión Así sea usted, compadre y amigo De Ratturo No, Ratturo Vamos con la mensaje Dice por aquí A casi dos meses de lamentable asesinato De tres policías con más de 20 años de servicios Dedicados y entregados a la Secretaría de Seguridad Pública Ahora al frente del titular General de Brigada Sergio Ricardo Martínez Luis El día de ayer a manos de la delincuencia Ejecutan cobardemente por la espalda A tres elementos más Esta corporación que solo portaban armas cortas Pistolas y sin unidades disponibles A la hora de tal suceso Por sujetos armados a bordo de una camioneta Cherokee color verde El cual los mandó medios de institución Federal en activo Juan Carlos Vallejo García El cual desempeña el cargo como director general Cobrando dobles salarios Y compensaciones Al igual que el comisionado de esta misma El jefe Matamoros con edad de retiro Pero aún lucrando en esta institución Indican que el dinero que envía la federación Para mejor salario de los elementos Que día a día riesgan sus vidas En su arduo y fatigante labor Que por cierto el seguro de vida De los compañeros abatidos Hace meses no ha sido pagado Y demás prestaciones a las viudas Hijos o familiares Que se encuentran en el olvido Señalan que los dineros de los programas Como Subsemun y entre otros No serían pagados Porque fue empleado para uniformes Que ni siquiera una dotación completa De ello han podido dar Equipos, armamentos Que como es saber En los bancos de armas Hasta con revólvers viejos Arman a los elementos Ya que siempre argumentan Que no hay armamentos Unidades, patrullas El cual no hay desde hace más de 3 años Y las que existen El 70% están en los talleres El cual siempre indican Que no hay presupuesto Y estarán pendientes Hasta que haya dinero Señores y señor Arturo Núñez Todos los elementos operativos De esta institución Le hacemos un llamado A nuestras inconformidades Que desde el inicio De su gobierno Han sido petitorias Sean tomadas en cuenta Que se investigue Esos grandes desvíos De recursos Que se están llevando a cabo Estos mandos federales Que se ha sabido Hay muchas irregularidades Desde el exsecretario Audomaro Martínez Zapata Se ha tomado en cuenta Y se dé una solución Para el bienestar De nuestro pueblo tabasqueño Compañeros policía Están al margen Para una marcha Ya se apagó esta cosa Se apagó la batería Se apagó la batería Bueno señores Es sentir Repito Es sentir De policías Estatales Bueno ahí Lo están subrayando Desde hace rato Que le deben Al recurso De subsemún Que también No se le ha dado La dotación De uniforme completo Y que también En cuanto a armamento Mantenimiento de patrulla Sigue el mismo problema Desde que llegó El gobierno De Arturo Núñez Esta situación Se agrava Como a quien le conviene Realmente Que esta corporación Que tiene dinero Federal Estatal Tenga ese problema De deficiencia A quien le conviene Al pueblo tabasqueño O a otra persona O a otros grupos Es la pregunta Que se hace también Muchísimos paisanos Como usted y yo Bueno pues vamos A otro tema Voy a hablar Señores Usted puede opinar Ya sabe Marcando al 9931 60 61 81 Lamentablemente El celular ahorita Se apagó Se descarga Mucho Muy rápido Porque la verdad Si lo usamos Lo usamos muchísimo Nosotros Pero bueno Te quiero recordar Que usted puede Marcar a cabina Al 315 62 23 315 86 00 Repito 315 62 23 315 86 00 O ya sabe Número De un 0 Miguel Canseco Al 99 31 60 61 81 Tenemos llamada Por ahí mi estimado Adrián Tenemos llamada Saludos Dice Alcalocha Al yerno de cabeza De De Ñonga Andal Rivas Que se ponga agusado Que Chinchamal Lo anda Sanchiando Bueno rapidito Tenemos llamada El pueblo Buenas tardes Pueblo Díganme a sus órdenes Bueno 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 Si hermano Te escucho Adelante Díganme Ah mira Para denunciar La fiscalía Al maltrato Que se le da A la ciudadanía Claro La fiscalía De hecho De tránsito Porque no hay secretario Amigo Porque atienden Llegan a las 7 De la mañana Y sale a las 3 De la tarde El fiscal general Del estado Es un inútil Hay 7 computadoras Y nada más Se ocupan 3 El lugar El lugar donde mandó La nueva agencia De hecho De tránsito Es una ratonera Mi hermano Está lleno De papel De basura Y eso Y este cambio Lo hizo un tal Walter Iglesias Que era delegado De la Profeco Que dice que Es protegido De Valenzuela Pernas Y del gobernador Sí, sí Famosísimo Ya hemos ido A denunciar A varios abogados A varias estaciones De radio Y no nos hacen caso Queremos ver Que nos hagan caso Porque Porque la verdad Que es insoportable Llegar a la procuraduría A la fiscalía Perdón No encuentran Los expedientes Años y años Que no encuentran Los expedientes Y no se consignan Las averiguaciones previas No caminan Ok Sí, es un problema Con el fiscal Y no nos hace caso Ok Hermano Tú lo has dicho Hay responsabilidad Hay valemadrismo También Repito Si el jefe De la casa Se llama Raturo No está pendiente Que la puerta funcione Que la ventana Esté abierta Que tenga comida No está Todo el mundo Va a hacer Lo que quiera Y el castigo No es para ellos Es para usted El ciudadano Que se está quejando Hermano Gracias Ojalá Ojalá los escuchen Y los atiendan Todos estos problemas Gracias hermano Pablo Ya, ya tenemos A ver ¿Qué dice? Dice por aquí Amigo Canseco La escuela Y ya se volvió Por acá En este pueblito Así que cerrado Carretera Que comunica Comalcalco Cárdenas De ambos sentidos Compadre De ambos sentidos Es un solo Es un solo Cárdenitas Nada más Está tapado todo Ah, ok Gracias por tu mensaje El dato hermano Mucha gente Ya transita Ya saben Están escuchando Y Chicareca Está por ahí Vamos al corte Hay otra llamada Bueno Vamos al corte ya Vamos por el corte Órale Música No te guardes nada Denuncia En Ichi Chicareca Marque Al 9931 6061 81 Cabina 315 8600 315 6223 Y la lada Sin costo 01800 40000 570 De Liche Careca Todos los conductores De Liche Careca TVX Canal 16 Una televisión diferente Grupo BX Y su sistema integral de noticias Le lleva la información en todo momento Durante la mañana comienza informado sobre el acontecer local Nacional e internacional En Poder Informativo Primera Edición Para seguir informado a las 2 de la tarde Le presentamos lo más reciente de las noticias Generadas durante el día en Poder Informativo Segunda Edición Y el resumen más completo de lo acontecido Lo encuentra en Poder Informativo Tercera Edición Las noticias de Tabasco México y el mundo Están en Poder Informativo Valor de verdad Su amigo Luis Valencia Tomás Les invita a sintonizar Fuente de vida eterna Ofreciéndoles Un remanso espiritual Con mensajes de amor Paz Y esperanza Acompáñenos los sábados a las 3.30 de la tarde En el programa Fuente de vida eterna TVX Canal 16 Una televisión diferente Tanto que lo presupié y ya se le pudrió el fierro ¿Qué pasó, compita? Tu asador de carne, pues Ya llévalo a la chatarra Sí, en chatarra.com Te compramos fieros y metales Cobre, bronce, acero y aluminio Precio justo, peso exacto Chatarra.com Siempre tu mejor opción Ignacio Ramírez 209 Centro, paraíso, Tabasco Que no se te pudre el fierro Mejor véndelo en chatarra.com Hichicareca 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 Y esto es tuyo, Miguel Canseco Gózala Arranca los festejos del octavo aniversario de Hichicareca En la radio tapasqueña Vamos con los pobres Este 7 de noviembre Llega por primera vez A la gran y a centro Villahermosa Dani Daniel, la araña de los teclados Alternando El sabor tropical de Tabasco Ando y yo Los invitamos para que pasen a la pista a bailar Para que pasen a mera que te quieran Parpaso Los pies y tomo lo demás El pachangón de Hichicareca Llega a la gran y a centro Villahermosa Este 7 de noviembre No faltes Hichicareca Te invita Y va a venir uno de Cárdenas A quitarme la corona Ya, 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 ya y sus chico che, la abeja de los tequeados, entre otros, contáltelos al 99316060681, directamente con Miguel ¿Grazó Pablo? 1.37 Pablo, 1.37 minutos, 1.37 minutos, gracias Pablo por sintonizarnos, ya sabe, usted puede hacer su llamado rápido aquí en cabina 315-6223, 315-8600 Restaurante, restaurante Liverpool, la tablista te invita a disfrutar de su desayuno y su comida desde un rico buffet por tan solo 99 pesitos, restaurante Bar del Cayuco, ubicado en el periférico Conduacán te invita a disfrutar de ricas botanas y una música viva, atendido por el amigo Das y Barla Escondida, Barla Escondida, te invita a que te lances este fin de semana a escuchar de el super guy y el caliente de los teclados y además de la presencia de Yanara y Kimberly a partir de la tarde en Teclutilla Ahora, pues tenemos llamada, mi estimado, adelante pues Buenas tardes, pueblo, dígame Mira, amigo Ceseco Dime Hablo de aquí de Chiquicapa, habla Fernando Jiménez, hermano Claro, hermano, a tus órdenes, dime Mira, para denunciar un bullying que está sucediendo en la escuela de la secundaria Juan de la Barra ¿Un qué? ¿Un bullying? Bullying Ah, bullying, bullying Sí, bullying se lo están haciendo a la niña, a la alumna de tercer grado, Ángeles Michelle Zamullo Lázaro Esta niña es atacada por Jessica Herrera Es familia de los Herrera, una gente muy, muy ricachona aquí en Chiquicapa La verdad que el maestro del grupo se llama Antonio Orueta Un maestro que la mamá de esta niña ya fue, habló con él y la directora y la ignoraron, hermano En el baño, la golpea con la puerta del baño, le jalan los cabellos, le raya la cara Qué delicado eso La verdad que no sé qué vamos a hacer Si pedimos al secretario de la educación que no sirve una puta madre, pues eres diablo Para que vengan a investigar esto, hermano ¿Qué estará pasando acá? Maestro, y ya hablaron con la directora, me imagino que ya hablaron con la directora Sí, con el maestro del grupo, habló su mamá de la niña, el maestro Antonio Orueta Eres alpa, él, y se portó grosero con la mamá y fueron con la directora y tampoco, no hicieron nada Son cómplices de esto y la verdad que esta niña hasta miedo tiene de ir a la escuela Claro, porque tiene temor de los golpes de la otra muchacha, ¿no? Así es, la dieron, tú me gustaría que ustedes bajaran a la secundaria Y los padres van a dar esa versión aquí en Citicapas de lo que estaba La niña que la ataca está en segundo año Ok Bueno, hermano, ya pasó tu denuncio, ¿verdad? Que esto sirva para que se arregle Urge, pues, que la Secretaría de Educación La autoridad, pues, intervenga, ¿no? Desde el segundo año le viene haciendo esta maldad Y la verdad, pues, su mamá de la niña fue a hablar con ellos Pero es que ella no se encuentra disponible La verdad, la mamá está un poco enferma Pero quizás por eso la tiraron al ojo a los maestros Ok Hermano, ya pasó tu denuncia Te lo agradezco, me lo agradezco Ya sabe de ustedes el programa Para eso estamos, para que ustedes expresen No se guarden nada Pablo Dice, pero aquí, ¿cómo quieren que los policías arriesguen su vida Si ni uniforme les dan y tienen un sueldo miserable? Que algunos cobran mil pesos Los uniformes son una puerquesa Con una lavada ya se rompen Las camisas y los pantalones ya ni chamarra dan Ese gobierno de Arturo es pura mamada Pero la gente que votó por PRD querían el cambio Ya te verían la foto del uniforme de los policías Mira, es que, señores, aparte del uniforme ¿Qué hace falta? Estrategia Se supone que tienen que analizar Primero reconocer que existe un problema llamado inseguridad Y calificar sus niveles De eso se supone que tiene un militar Que ya tiene experiencia Trajeron ellos Se le está pagando muy bien A esta persona Para que desempeñen Desarrollen lo que saben Y desde luego presentarlo al gobernador Pero si este ni el gobernador le presta atención al asunto Por eso estamos como estamos Y no vamos a avanzar Si la ciudadanía no se pone la pila No exige eso que le cumplan En materia de seguridad Es lo que yo le quiero decir a usted Saludos por acá para todos los amigos de Chicareca Y, ah bueno, te manda muchos saludos Wilfrido y sus cantantes Gracias Wilfrido ¿Cómo no? ¿Cómo no? Oye, está bueno Oye, por cierto, ¿cómo le han salido rivales a la araña, eh? Bastante Los samuráis, los lobos, los... El parrucho de los teclados de Chiltepec El gallo El gallo La gallina El cangrejo Todo el mundo quiere contra la araña Adelante Saludos para la banda de Sargento López Segunda Todos los días que te escuchamos A ratito voy a meter meramente una canción que me mandaron la gente ahí de Nacajuca Lobo solitario o algo así, ¿no? El chiquiteo Está bueno, eh Ahorita se los meto Quiero reportar que los malditos tránsitos solo entran a los poblados A extorsionar a la gente Le quitan sus motos Los pobres campesinos los agarran Eh... Viniendo de su trabajo Y esto pasa en el poblado 28 No se vale Esto llegará a envergar al pueblo Y lo vamos a quemar vivo a los compadres Dice Eh... Hola señor Canseco Pues puede saludar a toda la banda de Slumberger Especialmente a la mamá de... De parte de Mari... De Mario el Flaco Dice El problema del policía es que trabaja 24 horas Son seres humanos Y se cansan por mucha fibra que estén Porque coman Es cuando la delincuencia los aprovecha Imagínense Todo el día el tremendo calor Yo creo que deberían de trabajar 12 por 24 Y así puedan estar un poquito más activos Bueno, mire Es que... Miren señores En vez de gastar el gobierno 600 millones de pesos No sé cuántos se gastaron Para instalar cámaras Que no sirven para nada aquí en la ciudad No sirven drones y cuanta mamada Miren, yo creo que hay un sistema Que detecta armas Detecta todo tipo de... De tipo de calibre De lo que sea Lo usan los federales ¿Por qué creen que a veces dan un golpe de suerte Que encuentran el camino Activan esa máquina De alta tecnología Detienen a ilegales Detienen a narcos Detienen a gente armada Pues Hay que usarlo hermano Yo digo No soy nadie Para opinar Pero bueno Allá Allá ustedes si no lo quieren hacer Pero desafortunadamente Nosotros Si tenemos miedo señores Claro Yo como periodista Con este equipo que tengo Tenemos miedo Sé la represión que puede haber Por estar tocando temas delicados Pero es mi labor Es donde a veces Me dicen que hace con otra riega Bueno Si no lo hago yo ¿Quién lo va a hacer? Ese es mi trabajo Los medios no Es como el policía Está obligado a defender la ciudadanía Ese es su trabajo Nada más que al policía Le pagan Y aquí con nosotros A nosotros no nos pagan Pero bueno Estamos felices Y contentos De ser parte de ustedes Y estar comentándoles Todos los días Siempre y cuando De la posibilidad La empresa Esta La grande Estaba con el ingeniero Moisés Dardú De estar siempre con ustedes Lo voy a hacer Yo sé que tenemos riesgo Siempre nos pregunta Cabrón ¿No tiene miedo? Señores Es mi trabajo Y si voy a morir Con mi trabajo Con orgullo Lo hago Te lo digo Pero bueno Yo creo que Yo creo que No estoy metiéndome yo Con la gente Que no me deba de meter Ellos comprenden Que también es mi trabajo Si le pregunto a un sicario No tiene miedo que te maten Pues si ya hace mi chamba Claro Hacer periodista Saludos a mi esposo Que lo amo Y que vamos a ser papás De parte de su flaquita Muchas felicidades Vamos a las coronillas Te invito a disfrutar 3 de la tarde 3 de la tarde de Dayanara Y Kimberly Además el caliche De los teclados Rapidito recuerde Que Elber A la milla Está fuertísimo Elber ganará Elber ganará Elber ganará Yo sé que Elber ganará Cientos de petroleros No como eso que llevó Eddie Roja ahí Con borrachito y todo No Cientos petroleros de planta Están ya con Elber Porque Elber Es Elber Y señores También la sesión 48 Todo Todo apunta Que todo va a favor De Jesús Vizcaíno Chucha Vizcaíno Ese Chucha Vizcaíno Joder Y no al rata de Ricardo Ya saben ustedes Ricardo La pesadilla Que ha sido la 48 ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los yuca por los cabezones Empiezan a gustar los hombres Los sacos y las cauchonas Empiezan a gustar los hombres Por cueros y por vendedores Me empiezan a gustar los hombres Los calcos y los barricones Empiezan a gustar los hombres No te guardes nada Denuncia en Ichi Careca Marque al 9931-6061-81 Cabina 315-8600 315-6223 Y la alada sin costo 01800-570 Deliche Careca Todos los conductores Deliche Careca TVX Canal 16 Una televisión diferente Grupo BX Y su sistema integral de noticias Le lleva la información en todo momento Durante la mañana comienza informado Sobre el acontecer local Nacional e internacional En Poder Informativo Primera Edición Para seguir informado a las 2 de la tarde Le presentamos lo más reciente De las noticias generadas durante el día En Poder Informativo Segunda Edición Y el resumen más completo De lo acontecido Lo encuentra en Poder Informativo Tercera Edición Las noticias de Tabasco México y el mundo Están en Poder Informativo Valor de Verdad Su amigo Luis Valencia Tomás Les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna Ofreciéndoles un remanso espiritual Con mensajes de amor Paz y esperanza Acompáñenos los sábados a las 3.30 de la tarde En el programa Fuente de Vida Eterna TVX Canal 16 Una televisión diferente Tanto que lo presupía y ya se le pudrió el fierro ¿Qué pasó, compita? Tu asador de carne, pues Ya llévalo a la chatarra Sí, en chatarra.com Te compramos fierros y metales Cobre, bronce, acero y aluminio Precio justo, peso exacto Chatarra.com Siempre tu mejor opción Ignacio Ramírez 209 Centro, Paraíso, Tabasco Que no se te pudre el fierro Mejor véndelo en chatarra.com Ichi Careca Careca, Careca, Careca Y esto es tuyo, Miguel Canseco Gózala Arranca los festejos del octavo aniversario De Ichi Careca En la radio tabasqueña Vamos con los pobres Este 7 de noviembre Llega por primera vez A la gran y a centro Villahermosa Danny Daniel, la araña de los teclados Alternando El sabor tropical de Tabasco ¡Ando y yo! Los invitamos para que pasen a la pista a bailar Para que os de manera que te quieran Parpasto Los pies y todo lo demás El pachangón de Ichi Careca llega a la gran y a centro Villahermosa. Este 7 de noviembre, no faltes, Ichi Careca invita. Y va a venir uno de Cárdenas a quitarme la corona. ¡Llamelo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y Ichi Careca! ¡Careca! Estos son los hijos del pueblo. ¡Antonio Jou! ¡Audaz, chucho! ¡Van a bien araña de los teclados! ¡Ven con sus cinco chen! ¡La bella de los teclados! ¡Entre otros! ¡Contártelos! ¡Al 99, 31, 60, 69! ¡Al 99, 81! ¡Directamente con Miguel Canceto Cuneo! ¡Ay, mamachita! ¡Vamos! ¡Sabor, va! ¡Vamos, dice! ¡Sabor, mi mambo tiene para alegrar tu corazón! ¡Sabor, mi mambo tiene para alegrar tu corazón! ¡Sabor, mi mambo tiene para alegrar tu corazón! ¡Vale, mensaje, pues, primero! ¡Vamos, rapidito, señores! ¡Claro que sí hay mucha información! ¡Ten pendiente! ¡Prácticamente la falla que tiene de vigilancia en materia de seguridad! ¡Allá en el complejo Can-Seiba! ¡Ahorita, por verdad! ¡Pero antes, Pablo, échate unos mensajitos! ¡Buenos mensajes! ¡Buenas tardes, Caseco! Nada más para decirle que será que a esos hijos de su chingada Mauser de Tránsito de Comalcalco no les pagan! ¡Hasta Chalán tienen para pedir a los de la Chontalpa! Dice, ¿será que en la capital de Villahermosa nada más hay mosquito, ya que solo ahí fumigaron? No han fumigado. No han fumigado. Mi colonia no ha fumigado. Pregunta, ¿y las comunidades qué? Diego de la Cruz Centro, Tular de Comalcalco, dicen por allá que no han pasado a fumigar. Miguel, me gusta tu programa, te escucho en Jarpa de Méndez, Manuel Sánchez, y me gusta lo que dice de los políticos ratísimas. El viernes, dice, se vuelve a hacer la carretera Cárdenas Comalcalco en el 11 de febrero porque nos engañaron que iban a dar la tele y nos engañaron. ¿La tele? Sí, es que es un programa federal. Ah, ok. Bueno. Bueno, sí, Pablo, que nos graban. Saludos a mi hermana, dice María Teresa Chen Méndez, que es el día de... ¿Por qué se va a grabar? Le doy cumple 15 años. ¿Por qué se va a grabar? Ajá. Madero, primera sección, y los saluda María Esperanza desde Cancún, para mi familia allá en Tabasco. Chicos, señores, miren lo que está pasando allá en este lugar de paraíso, en el famoso complejo este de alta seguridad. ¡Pues una mamá! ¡Cansa! Hasta lo burlaron, se le metieron hasta la cocina, nada menos que Canceiva, así es. ¡Cansaiva! Víctor, escuche bien el nombre, Víctor Manuel Ortuño Rodríguez. Víctor Manuel Ortuño Rodríguez es el responsable de la seguridad en estos tramos, que en tres ocasiones han sido víctimas de la delincuencia. ¿Será que él tendrá algo que ver ahí? Se está haciendo la vista gorda, pregunta mucha gente. Porque no es posible, no es posible que se metan tranquilamente los ladrones y se lleven tres cajeros. Señores, se supone que hay supervigilancia. El sapo se lo llevó esa madre. Se supone que Víctor Manuel Ortuño Rodríguez es realmente el superintendente de seguridad industrial de la terminal marítima Dos Bocas. Algo huele ahí, está podrido. Se reportan más de ocho millones de pesos. Hay que ver si Víctor Manuel Ortuño Rodríguez de repente se compra un carro último modelo devaluado en un millón y medio de pesos. Hay que verlo. Y además que está beneficiando a una sola empresa transportita. Ahí está el taco, señores. Le está quitando la comida a los taxistas paraíseos. ¡Bandido! No se vale. El tepillo y sinvergüenza vengan a hacer de las suyas para beneficiar su bolsillo. Por eso, por tanto, a los taxistas de paraíso. Por eso, señores, Pemex dice que es de todos los mexicanos. ¡Madre! Es de un grupo de vivales como Víctor Manuel Ortuño Rodríguez. Que ha permitido que saquen, que roben en el supercadillo. Se iba. Paolo, pues, maestro. Tenemos llamaditas. Vamos con el pueblo. ¡Tranza! ¡Rata! ¡Paolo, señores! Dígame. Buenas tardes, pueblo. Sí, buenas tardes, señor Miguel. Adelante, hermano. Mira, le hablan de acá de Jalpa de Méndez. Nada más puedo opinar con referente a la matazón de policía, hermano, que está sucediendo ahorita cada mes. Apenas llevo un mes lo que mataron ahí en el centro. Ahorita, pues, acá por... Ya va, te voy a decir tres y tres, seis. Van como diez policías muertos ya, compadre. Van como diez policías muertos, ¿eh? La verdad que es triste, puedes ver, escuchar esa noticia, la verdad, que un padre, una madre, una esposa, escuche la noticia del día con la mala noticia de que fue balacero su esposo y que murió su hijo, ¿no? Qué triste, ¿verdad? Como si estuviéramos en Sinaloa, si como estuviéramos allá en Sonora, en Matamoros, que ahí sí, mitidamente, desde cuándo, pero Tabasco, ¿no? Usted decía hace rato que cuando Roberto Marazo, yo le voy a decir una aclaración, que cuando Roberto Marazo no había tanto, no había gente de delincuencia. Todo es de acá, del gobierno de Núñez y de cuando, un año, dos años, por ahí que empezó la persecución hacia las policías, hacia la gente, pues, los robos y todo eso. Pero ahorita está peor, la verdad que un 70, un 80 por ciento. Sí, ya. O sea, se salió de control, pues, es la verdad, se salió de control en esa parte la falta... El caso de Jalpa de Méndez Miguel, ve, mira, te quiero decir, mire, aquí en Jalpa está peor, o sea, no tenemos, gracias a Dios, ahorita está calmado la delincuencia, pero sí, en el caso del ayuntamiento de Jalpa de Méndez, prácticamente le agarraron todo el recurso federal que viene a la que usted lo ha dicho, a la policía municipal, zapatos, ropa, no les han dado solamente apenas una vez, el mentado de su primón, prácticamente ya se lo agarraron, porque no les han dado ni le van a dar ni un peso, porque le tienen amenazado que el policía que reclame, lo van a meter a la lista. Oye, compadre, dice tú, no hay, la delincuencia está tranquila, dice Jalpa, pero... Se han calmado a los pueblos de policía, no hay más que esperar, tienen que aguantar, porque no tienen nada, es un recurso federal que por ley, le pertenece a la policía. Ahí lo van a meter preso a Domingo Rato ese, ¿no? Oye, hermano, dice tú, está tranquila aquí los delincuentes en Jalpa, no. Madre, están los más cabrones los que tienen, Charola, ese presidio como si fuera para empezar, ¿no? Por eso les digo, están robando, están un poco más, pero ni Dios lo quiera vuelva a surgir, porque a mí me da miedo, ¿sabes? ¿Sabes qué? ¿Por qué, Miguel? Porque yo soy padre, tengo hijos en Jalpa de policía. Lo sé, compadre, lo sé. Uno, y me da miedo. ¿Están sufriendo? ¿Todos malos policías están sufriendo? Sí, o sea, lo que sufren. Con la policía, pues. Ah. A mí me da miedo, Miguel. No, hermano, a todo mundo me da miedo. Soy padre de tres policías aquí en Jalpa, uno y dos, y ahí en Villahermosa, en el estado, y la verdad es que da miedo, pues, levantarte y escuchar, y Dios mío, una mala noticia, ¿no? Es cierto, es cierto, eso, eso. Y con el pueblo que tienen, ahí, 3,500 pesos, cuando un policía debe de ganar mucho más como ganan en el norte, ¿no? Claro. Entonces, es lo que no queremos creerlo, pero los recursos bajan, vienen y lo que pasa es que el gobierno... Claro. ...se lo agarra todo, pues, de acuerdo con los gobiernos municipales, porque, pues, es que así es, porque el primer rata que tenemos en Tabasco, pues, desagustadamente, se llama Arturo Núñez, que es nuestro gobierno de Tabasco. ¡Raturo, acuérdate, Raturo! Es Raturo. ¡Raturo! Gracias, Miguel. Gracias. Saludos. Saludos. Saludos al tigre de Santa Julia, del taller Don Gabo, de la lanchería Sargento Primera. Señor, rapidito, recuerde, recuerde que usted tiene allá en Comalcalco la petrolerada, no se pierda de vista, Elber. Elber, elber, elber ganará. ¡Árale, pues! ¡Vámonos y también Chucho Vizcaíno va a ganar la 48, no se me rajen! ¡Vámonos! ¡Gracias, pueblo! ¡Vámonos! La Unión Nacional de Directores de Periódicos Independientes presentó... ¡Hichicadeca! El programa del pueblo, bajo la dirección general del periodista Miguel Canseco Cruz. ¡Miguel Canseco, gozala! El terror de los políticos, 30 años de ejercicio periodístico, lo respaldan. ¡Cuidado con Canseco! ¡Deliche, careca! ¡También la vereta! ¡Deliche, careca! ¡Cuidado con el bollo! ¡Deliche, careca! ¡Cuidado con Pablo! ¡Deliche, careca! ¡Y la secretaria! ¡Deliche! ¡Deliche, careca! ¡Todos los conductores de Diche, careca! ¡Hey! 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 ¡Dos, tres!